Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yelit Chalora y quiero invitarte a que visites más a menudo fullpeluche.com. ¿Sabes por qué? Porque es exactamente igual que el carnaval dominicano. Somos coloridos, somos divertidos y somos entretenidos. Así que visítanos porque somos la única página que conecta los dos mundos. Fullpeluche.com. Connecting Two Worlds.